En este tramo vamos a compartir o proponer analizar la educación superior a través de un rasgo muy particular que reconocemos en el ambiente contemporáneo de la educación superior y que tiene que ver con las narrativas transmedias. Hoy los escenarios educativos en general, pero en particular el de educación superior, se encuentran interpelados por una dimensión que tiene que ver con la tecnología y el amplio acceso a la misma por la gran disponibilidad de dispositivos que instalan en nuestras prácticas aquellos haceres que tienen que ver con tecnologías digitales. Sea por medio de ciertas políticas educativas que fueron claves en Argentina, como los programas de los modelos 1 a 1 en la escuela secundaria, o como la incorporación de plataformas digitales en la educación superior en todos sus niveles, instala un ambiente al que uno entra y sale por múltiples pantallas. Entonces en ese sentido es necesario revisar, interpelar, volver a mirar qué tipo de experiencia pedagógica se desarrolla en la educación superior. Propongo para mirar esta cuestión la conceptualización de Jenskin sobre narrativas transmediales. Él instala esta categorización estudiando los medios de comunicación y cómo se instala una historia creada por múltiples plataformas. Esta como primera dimensión de la primera creación de la historia. Por otro lado, él recupera el lugar que tiene el que clásicamente se denominaba la audiencia en la construcción de ese relato. Cómo reinterpreta, cómo reconstruye, cómo interpela a esa historia. Estas dos dimensiones las traigo para mirar la educación superior y propongo el enfoque narrativo, el enfoque que desarrolló Jeremy Brunner, que tiene que ver con entender el lugar de la narrativa como la operación fundamental que tenemos los humanos de construcción de sentido. Y en ese lugar hago un recorte más todavía y pienso en el oficio docente. El oficio docente se construye a partir de la generación y el diseño de esa trama de relatos. Los relatos, sigue diciendo Brunner, nos ayudan a organizar nuestra experiencia. Y hay un tercer nivel que incorpora Jeremy Brunner, o sea, el primero la operación fundamental de construcción de sentido, el segundo el relato como organizador de nuestra experiencia, y el tercero, él instala la noción de que los relatos que van a construir una narrativa mayor son el código de comunicación de una comunidad de práctica. Entonces, si entendemos la narrativa desde este lugar y no sólo de una cantidad de medios que representan una historia, debemos incorporar una segunda conceptualización que es la de Barbero, la idea de mediación. Barbero caracteriza ese proceso de significación entre el ser humano que decodifica a través de una forma de representación tecnológica como mediación. Él dice, ese proceso de significación es clave. Ese proceso de codificación que un medio permite requiere de la apropiación de ese concepto, de ese sentido, por parte de una práctica de decodificación. Y a eso él la denomina la mediación. Entonces, cuando hablamos de narrativas transmedia, no sólo hablamos de la producción en múltiples soportes, sino también le incorporamos este otro sentido. En educación superior, ¿cuáles son las tramas que generamos para nuestros estudiantes, para la construcción de conocimiento, en una narrativa que se traduce por múltiples medios, que genera un nuevo ecosistema comunicativo, en base a un nuevo ecosistema tecnológico, pero que pedagógicamente requiere que nosotros interpelemos la experiencia para la construcción de conocimiento? Ese sería como el tercer gran elemento cuando uno piensa en las narrativas transmedia. Por un lado, la convergencia de medios, que tiene que ver con un gran soporte que nos da la tecnología. Hoy todos podemos acceder a producir, a remixar, a rearmar, a reescribir, sobre una cantidad de medios que tienen estéticas y lenguajes diferentes. En esa triangulación, los educadores, tenemos que mirar esa práctica, esa experiencia pedagógica desde su lugar. Son docentes, alumnos, gestores, que trabajan sobre el conocimiento, tratando de construir a partir de encontrar nuevos sentidos. Desde ese lugar, la narrativa. No solo concentrarnos en su representación tecnológica, sino en el tipo de experiencia que genera para una comunidad que es una comunidad académica y de aprendizaje, donde el objeto tiene que ver con construir escenarios transmediados que tengan sentido en función de la comprensión por sobre todas las otras prácticas que se generan al tener diversos medios de todo tipo y conectados.